De allá de Burgos, Tamaulipas Trajeron ese caballo Lo miraban con desprecio Pues no ofrecían ni un centavo Y Juan Muñoz lo compró Él no quiso despreciarlo Como el albur en las cartas Juan Muñoz se la jugó Y a la cuadra del diamante Hasta Terán lo llevó No era un caballo de altura Pero de gran corazón En caliente y en cortito Juan el caballo jugó A doscientas con el Pemex Y en corto se lo metió Y para honrar su caballo El albur así le llamó Por ahí se oyeron habladas Que ganó de pura suerte Y para tapar muchas bocas También tumbó el clave siete En la primera y revancha Dejó callada a la gente Lo juegan con la joyita Y también con el chupado Aunque ya tiene sus años El chaparro había aventado Pero huila como el viento Lo ha dejado demostrado En esa última carrera Corrió contra el jardinero Las apuestas se subieron Y juntaron el dinero Saliendo violentamente El albur llegó primero Y acá donde está me despido Saludos hasta Terán A Beto Palacios Junior También al amigo Juan El albur sigue vigente Para el que le quiere entrar La mamá Es solo Mi franquia Al humor Es solo Yo creo que esa condombe